¿Cuál es el mayor motivo de gratitud que tienes en tu vida? Estoy seguro de que tienes muchos y que recordaste varios de ellos ayer en el pequeño ejercicio que hicimos al final del mensaje. Pero hay uno que supera a todos los demás, uno que es el regalo más excelente que puede haber, el regalo de la salvación. ¿Recuerdas ese momento en el que le diste tu vida a Jesús, en el que le aceptaste en tu corazón? ¿Recuerdas cómo te sentiste durante los siguientes días? Habías encontrado el mayor tesoro que existe y seguramente tu corazón saltaba de alegría al sentir el perdón, la paz y la nueva vida que te esperaban al lado de Dios. A veces, con las batallas del día a día, se nos olvida el tesoro tan increíble que tenemos, y es por eso que la Biblia nos lo recuerda diciendo Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mi querido amigo, has recibido el mayor regalo que existe. Sí, deja que tu corazón se inunde de agradecimiento a Dios y que esa gratitud te lleve a servirle y a querer agradarle en cada cosa. Y si en el fondo de tu ser aún tienes dudas acerca de tu salvación o de si irás al cielo, ¿por qué no aprovechas para hablar ahora mismo con Dios y pedirle que te dé ese regalo? Él está atento a todas tus palabras. Puedes decirle algo como, Señor, no estoy seguro de si soy salvo o no, pero hoy quiero salir de dudas. Te pido perdón porque sé que he hecho muchas cosas malas en mi vida y quiero que me limpies por completo. Jesús, te recibo en mi corazón como mi salvador y como mi Señor y quiero que seas tú el que dirijas mi vida a partir de ahora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Eres un milagro.